Nos encontramos en el Expo Forum Llegamos gente Chibi Anime Fest Aquí está el escenario Aquí hay gente Aquí hay no sé quién Invitados Se ve interesante Hay de at-pulls ¿Qué compraste? Una camisa de los infanterías De los que se mueren primero Oye, está agradable el ambiente Kelly Soy yo El mismo güey de diciembre El chivo loco Remasterizado No, no hay yo Chócala, chócala, chócala Eso Otra Muy bien Muy bien Es Kelly gente Dibujante de Facebook Le dejo la página en la descripción Interesante Aquí vemos un Digimon Concurso de dibujo Aquí hay ropa que brilla en la oscuridad Oh my god ¿Cuántas son las camisas? Depende del diseño ¿En serio gente? Wow Casi no sé Bueno, sí, creo que por la cámara Acá está el Jeff The Killer Este, mira Este brilla mi machín La que decidamos ¿Qué compramos? ¿Qué no compramos? Vamos a llegar por acá Irvana Pero brillan bastante Increíble, eh Mis respetos Brillan increíbles Se ven Bien hechas Mis respetos Están chingonas gente Están chingonas Aquí vamos a llegar A la tienda de herrería O sea, a las espadas Esto sí es calidad Busters Opo, ¿qué pasó? Estamos viendo Vamos viendo Aquí están los de LOL Aquí hay un sim Me siento en casa Es un lugar increíble Se ve muy bien Muy bien Decorado no Pero Tiene de todo Va bien Ahí va Saint Seiya Con su cajota milenaria Muy bien Vamos a dar una vueltita Gente Y a ver Qué encontramos Acá está la zona De videojuegos Acá se están dando Un la madre Vamos a ver Va a estar buena Va a estar buena la reta Ahí son muchas Son muchas Va a haber buena pelea Esta vez Vamos a ver Qué encontramos Gente Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver